Lo primero que quiero decirles es que lamento mucho que Silvina Luna esté con una insuficiencia renal y pasando por toda esta situación en la que se encuentra. Sé que ella está convencida de que yo soy la causa de todos sus males, que ella nada tiene que ver con esta situación, pues sus médicos la convencieron de esto y es por esto mismo que yo puedo entender los embates hacia mi persona de ella. Pero quiero decirles que nadie tiene una enfermedad de estas características y no hay una predisposición, no hay enfermedades concomitantes presentes de antemano porque si no, si esto fuera de esta manera y el producto produjera insuficiencias renales per se tendríamos cientos de estas enfermedades en Argentina y en el mundo y esto claramente no es así. También la convencieron, como a tantos otros, de que el producto no se podía usar de manera corporal, solo se podía utilizar en pequeñas cantidades y no estaba autorizado para colocarlo en glúteos. Esto llegó a un momento que se hizo insostenible porque apareció la resolución, fue mostrada la resolución que Silvina autoriza y entonces empezó la versión de que el metacrilato era apócrifo, que era tóxico. En el juicio nosotros demostramos que el metacrilato que usamos era auténtico. Lo que no puedo entender es la perversa malicia de Gabriela Terenci. Ella mintió que no pidió ponerse un producto que sí lo pidió. Ella le confiesa al neurólogo que la atendió que se lo hizo a escondidas de su familia y que por eso lo negaba. Ella sabe perfectamente que el síndrome de Guillain-Barré, que padeció 15 días después, no tuvo nada que ver con la cirugía ni con el producto. Y a pesar de ello, con toda naturalidad la de una actriz se sienta en un programa de TV, cualquiera que le permita, a mostrar fotos de cuando ella estaba internada con un tubo en la boca, sabiendo que no tiene nada que ver. El juez me condena, como ya lo advertí en reiteradas ocasiones, por un efecto colateral no informado, según él, en el consentimiento quirúrgico. Y que yo y mis letrados consideramos que sí lo está.